Ya lo tienes ahí, ¿verdad, bro? Si quieres, hacemos una prueba en lo que estamos acá dando las indicaciones. Me da gusto saludarles. Vamos a iniciar en breve con la actividad de estudio del día de hoy. Es muy importante cancelar teléfonos celulares durante la actividad. No es necesario tomar anotaciones y durante la actividad no se pueden estar comiendo dulces, pastillas, tomando agua ni nada por el estilo, ya que la metodología de trabajo es ir hacia adentro, cancelar todo lo que nos conecta con el ser exterior para ir hacia el ser interior. Y digámoslo así, entrar en nuestra propia mente, entrar en nuestra propia vida interna, llamada espiritual. Pero en realidad se trata de nosotros mismos. Y eso es lo más importante acá. Estaremos a lo sumo una hora, más preguntas y respuestas. Pues ya veremos un poquito ahí, unos minutitos, ¿verdad? Para que ustedes lo consideren. Y bueno, por cariño y respeto a todos, es que tomamos esas consideraciones. La librería o los sanitarios están disponibles solamente en el receso y al final de las actividades para que no haya necesidad de estarse levantando durante la actividad y puedan participar. Es muy importante que vean bien la pantalla, que escuchen bien de dónde se encuentran. Y si no es así, aprovechen para moverse, cambiarte, ajustarse para que todo tengan una vivencia grata acá. ¿Alguna duda de entrada? ¿Todos están de acuerdo con esto que hemos platicado? Entonces nada más me hacen así, de que están de acuerdo. Es el contrato de aprendizaje, ¿verdad? De que estamos acá participando de todo esto. Y muy bien, vamos a ponernos a trabajar con la enseñanza del ocultismo práctico. ¿El ocultismo qué es lo oculto? ¿Quién me dice lo oculto? Lo que no se puede ver, o sea, lo invisible. Entonces era un nombre que se le daba antes a metafísica. O diríamos la enseñanza invisible, pero si pusiéramos así en los carteles, pues como que nadie diría, pues que van a enseñar, ¿verdad? Entonces, ocultismo era el término con el cual se trabajaba previamente. Todo esto se ha ido avanzando conforme pasa el tiempo. Y ahora tenemos todas las enseñanzas, digámoslo así, disponibles y de manera práctica para que nosotros sepamos qué hacer con ellas. Es muy importante. Antes, todavía hace 70 años atrás, la gente se reunía. Todavía me tocó participar de esos grupos, pero que eran como que participaban en la sociedad teosófica. Y entonces se reúnen con un libro, cada persona con su libro en la mano y se va leyendo párrafo por párrafo. Y entonces párrafo por párrafo íbamos diciendo, bueno, tú qué entiendes de esto y qué es lo que sucede con esto. Y así, y por supuesto, en la doctrina secreta, que son nueve ejemplares de 900 páginas, al menos cada libro. Entonces, así, imagínense, pues esos grupos se reúnen de por vida para estudiar la doctrina secreta y demás. Además, nosotros también, pero lo hacemos un poquito más actual y, digámoslo, tenemos contemplado estudiar también la enseñanza del maestro Saint Germain, que es quien resuelve y hace, digámoslo así, una amalgama perfecta con las necesidades, con todo eso que a veces se quedaba como volando. Y el maestro Saint Germain dice, esto hay que aterrizarlo así, esto hay que aplicarlo de este modo. Hay que usar y practicar la amada presencia yo soy. Entonces, todo este trabajo, cuando uno empieza en Metafísica, sin querer queriendo, uno entra a algo que se llama la vivencia interna. Y esta vivencia interna es justamente ir hacia adentro. Son la forma en que se van ampliando los estados de conciencia en nuestra vida. Ustedes tienen, son en sí un estado de conciencia. Y donde quiera que van, ustedes llevan su conciencia. Esto quiere decir que ustedes ponen, digámoslo así, como ustedes son, a donde quiera que van. Entonces, es muy interesante porque eso es lo que hace que las cosas se muevan de cierto modo. Es lo que llamaríamos, digámoslo así, el aura de una persona, el campo electromagnético o su presencia. Hay personas que cuando están en un sitio, se siente que están en un sitio. A veces no necesitas ni siquiera entrar al sitio, sino que sabes que está en ese sitio justamente por la vibración que tienen. Y eso es justamente parte de algo que se va trabajando dentro de algo que se llama vivir concordantemente. Lo vimos en la sesión pasada, vivir de acuerdo o en concordia con el yo divino. Eso es de lo que se trata. Mientras no vivíamos concordantes con el yo divino, vivimos discordantes. Entonces, hay que ver cómo nos vamos haciendo más concordantes con nuestro yo superior. Nuestro yo divino o nuestra amada presencia yo soy. Lo primero es hablar con ella siempre. Tú, ante cualquier situación, tú tienes tu yo divino. Le hablas, amada presencia de Dios yo soy. ¿Cómo le hablas? Amada presencia de Dios yo soy. Revelame todo lo que necesito saber. Y comprender. Y que no me quepa duda. Que eres tú la que me da esta revelación. Y ahí comienza, ¿verdad? El asunto. Y la presencia te va revelando cosas. Te va haciendo puentes. Te va dando claves. Te va poniendo puntitos. Que a lo mejor al principio uno no sabe por qué ocurre tal cosa. Pero cuando terminas de ver todo lo que ocurrió allí. Eso todo tiene sentido. Todo está conectado. Y eso es justamente parte de esta vivencia interna. En la cual se van ganando nuevos estados de conciencia. Es como que vas haciendo tu habitación más grande. Siempre les pongo un ejemplo muy práctico. Que es el de la televisión. Al principio uno tiene su televisión de, ¿qué les gusta? 35 pulgadas. Y entonces ahí ves, ¿verdad? La televisión y muy, muy cómodo. Pero un día, este, se te antojó una de 55. Entonces, ya prendes la televisión sota y ves a los galanes de la novela. Blanquita. Sí, ¿verdad? Y dices, Fernando Colunga. ¿Cuál te gusta, Blanquita? ¿No te gusta ese? No, entonces. Ah, no. El, este, Eduardo Ñañez te ha de gustar. ¿Verdad? Más rancherón. ¿Ves cómo te conozco, Blanquita? Y entonces, lo ves así más grandote en la pantalla. Y dices, órale, ¿no? Me gusta verlo así. Pero un día, dices, ¿sabes qué? Una de 65 pulgadas. Entonces, ¿lo ves? De vida real. Casi, casi te lo quieres jalar ahí a tu casa, Blanquita. ¿Pero qué pasa? Vuelves a ver la pantalla de 55, de 35 y dices, no puede ser que ahí yo veía la tele. ¿Por qué? Está muy chiquita. ¿Cómo ve? ¿Cómo leías ahí los subtítulos? ¿Cómo veías las películas? Es que tu estado de conciencia creció. Y entonces, al ver atrás, en una situación donde estábamos muy cómodos, decíamos, ¿cómo estaba yo cómodo con eso que es incómodo para mis estándares de ahora? Y eso es justamente como tu estado de conciencia crece. Cuando ves atrás y dices, ah, no, yo ya no estaría en esa, yo ya no vería en esa pantalla, yo ya no viviría eso, ya no pasaría por allí. Es que tu conciencia creció. Y de algún otro modo, como dice el dicho, ¿verdad? De acuerdo al pez, la pecera. Más bien, de acuerdo a la pecera, el pez. Si tu estado de conciencia crece, tu vida crece, cambia y demás. El gran asunto es no aferrarnos, sino apegarnos a vivir en el pasado. A querer tener la pecera chiquita cuando la vida te está diciendo, crece, expándete, haz más, mueve más. Y eso es parte de todo esto. Es por eso que uno vale la pena estudiar todo esto, porque son escalones que uno va ascendiendo y con los cuales uno va creciendo, prosperando, amando más. Todo va siempre hacia liberarte más. De que te vas a sentir bien haciéndolo al final de todo, te vas a sentir maravillosamente bien. Vas a sentir cada vez, sentirte cada vez mejor. Pero para eso justo uno tiene que desprenderse de los miedos, de los apegos y de las cosas que nos mantienen viviendo con la tele de 35, sin a lo mejor aventarnos a vivir algo superior. Hoy vamos a tocar el tema de compasión. Compasión, más o menos que me digan lo que ustedes, lo que significa y que a partir de ahí lo empecemos a elaborar, si les parece bien, ¿qué les viene a la mente cuando ven compasión, o cuando leen la palabra compasión? Entender lo que está pasando a la persona. Me gusta, me gusta entender. Es muy, muy entender a otro, entender a otra persona. Me gusta justamente verlo así, sí. ¿Cómo pudiera ser empatía? Empatía, sí me gusta, me gusta el término de empatía, solamente que de pronto la empatía tampoco, tendríamos que ponernos también a charlar y decir que es empatía, ¿verdad? Y entonces ahí se vuelve otra vez, que sí son términos sinónimos, pero tendríamos que adentrarnos más y más y más y más justamente a esa cuestión. Pero vamos muy bien. ¿Qué más? Mirar con amor. Tener sensibilidad por el semejante. Sensibilidad por el semejante, me gusta. Y por el no semejante también, ¿verdad? Semejante también. Exacto, qué interesante. Mirar con amor. Mirar con amor. Me gusta, me gusta. Pero allí también tendríamos que definir ahora qué es el amor, ¿verdad? Porque va por allí. ¿Alguna otra más? Sí. El perdón. Sí, tiene algo que ver con eso. Por eso, digamos lo que todos estamos acercándonos al tema porque la compasión es muy amplia, pero hay una esencia que tiene esa compasión. Y la compasión tiene que ver con la capacidad de observación, de entendimiento, pero también hay una neutralidad. Entonces, si nosotros sabemos ser neutros y si nuestro amor sabe ser neutro, sin jalarnos a la pasión o al odio, que es lo que le pasa a las personas cuando no saben amar. Piensan que saben amar porque son apasionados, pero eso se vuelve tóxico y terminan odiando a todos los que no son así apasionados como ellos. Entonces, ¿qué pasa? Es un amor desequilibrado. Entonces, la compasión tiene que ver con una capacidad y una neutralidad. Sería el caso de una persona que tiene, que se da cuenta, digámoslo así, hay una persona en situación de calle evidente, se acerca a pedir o a solicitar y lo primero, diríamos, es no ignorar esa situación. Pero tampoco sería, diríamos, abrirle la puerta del coche y que se venga contigo para que tenga una casa, porque te pones en riesgo tú. O sea, sería una capacidad de observar, de hacer algo, de atender algo en ese momento y que en tu mente, en tus sentimientos, no haya ninguna conexión con la miseria, la negatividad, la tristeza que está viviendo ese ser, sino que tú lo lleves al estado de prosperidad, de victoria, de paz que tienes tú. La compasión es prima hermana de la sabiduría y siempre tiene que ver con hacer algo. Una persona que nada más ve las cosas, se queda en la doctrina, se queda solamente en las palabras. ¿Vamos más hasta acá? Muy importante en este respecto, abrir los ojos al clamor humano. Es por eso que es importante conocer lo que está pasando, ver las noticias, entender las situaciones que pueden estar alrededor de nuestra vida, de los demás, pero sin conectarnos con las cosas negativas que puedan estar pasando. Y eso es justamente una labor de poder escuchar. Hay personas que les pasan un buen de cosas, pero uno tiene que saber observar, escuchar a esas personas sin conectarse con eso. Eso es muy complicado para empezar. Porque, qué sé yo, tienes a tu amigo Ocha y entonces te cuenta todo lo que le hizo su novio, o su novia, ¿verdad? Porque aquí somos modernos, o sus novios. Y entonces, al día siguiente, llega la reunión con él. Y tú dices, pues amigo Ocha, ¿qué no hablamos? ¿Qué no me dijiste? ¿Qué no lo aguantabas? Y entonces tú lo quieres ahorcar a su novio, o a su novia, o a sus novios. ¿Por qué? Porque te conectaste, te enganchaste. Y entonces, tú, digámoslo así, no tuviste neutralidad y quieres ahorcar. Y entonces ya dices, ya no quiero saber nada ni de mi amigo Ocha. ¿Cómo está ahí todavía aguantando esa negatividad? ¿Por qué? Porque no tuvimos compasión. Nos pusimos de un bando, nos pusimos de un lado, tomamos partido. Y eso, no va por ahí la compasión. Cuando hablamos de metafísica y de cosas espirituales, hay personas que creen. Entonces, dice, ah, ¿tú cómo eres metafísico? Préstame dos mil quinientos pesos. Porque eres metafísico, ¿no? Ahí entrenan la prosperidad, ahí entrenan a ser generosos, ahí entrenan a ser positivos. Y esperan que se les diga que sí a todo. Pero la realidad es que en metafísica, lo primero que se enseña en prosperidad es no prestar dinero. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno presta dinero, uno genera el arquetipo en la persona. Como no puede tener su propio dinero, le tengo que dar. Entonces, ¿qué pasa? Lo pobreteas mentalmente. ¿Y cómo esperas que te pague, que te dé dinero, alguien a quien tú tienes desestimado de la riqueza? Lo tienes en tu mente, en el arquetipo de pobreza. Entonces, es un círculo vicioso, que aparte, como tú estás esperando que llegue por ese canal, que te lo pague algún día, se tranca tu prosperidad y no te llega. Te deja de llegar porque tienes allí, tienen una deuda contigo y esa deuda no deja que llegue todo lo demás. Entonces, si vas a hacer algo, no, la recomendación es no prestar. Regala. Dices, ¿sabes qué? Tengo aquí mil, te los regalo. Ya, ahí muere. No me debes nada. ¿Por qué? Porque eso no genera esta bulla, este síntoma de pobreza y demás, y le bendice su prosperidad y todo el asunto, ¿me entienden? Y eso es justamente una actitud que te libera. Pero con la mano en la cintura podrías decir no. No, en metafísica enseñan que no se debe de prestar. Y ya, te quitas el asunto. Pero no digas no tengo. No digas cosas negativas acerca de tu prosperidad. ¿Por qué tendrías que responderle a una persona que te pide algo? ¿Por qué tendrías que justificarte acerca de tus razones? Entonces, es falta de neutralidad. Y al revés, la compasión verdadera tiene esa neutralidad, esa capacidad de observar, de tener una respuesta, de tener una sabiduría, de tomar una acción en específico en bien de esas personas. Entonces, quien oye calumniar al inocente y no lo defiende como se defendería a sí mismo, no es un verdadero ocultista. O sea que también la compasión tiene que ver con defender a los ausentes, o no chismear acerca de personas que no están presentes o que no tienen capacidad de defenderse. Y al contrario, siempre hay personas que están más necesitados evidentemente que uno. Ya esos uno tiene que pensar en ellos. Tiene que defenderlos en algún momento y trabajar de ese modo, ¿verdad? Dice por acá, los seres humanos buenos, los seres humanos deben de ser buenos consigo mismos y benévolos con los demás. Esto es muy interesante. ¿Qué tan buenos somos con nosotros mismos? A veces somos nuestros peores jueces. Somos muy duros con nosotros mismos y nos atormentamos. Y decimos, ya perdoné a todos. Pero uno tiene que perdonarse a sí mismo por haber cometido ese error de aceptar tanta gente discordante en su vida. Entonces, ¿qué pasó? Uno a veces se la sigue guardando contra uno mismo. Y no se permite cosas por el rencorcillo que tiene, pero con uno mismo. Entonces, es para trabajar eso. Por eso en Metafísica se enseña el uso del yo soy. Y conectarte con el perdón. Que tú trabajes tu perdón. Yo soy perdonándome. Yo soy la llama violeta y la ley del perdón. ¿Cómo es? Yo soy la llama violeta y la ley del perdón. Para mí y para todos. Para mí y para todos. Así es, ¿verdad? Y te perdonas. Te perdonas por haber cometido esos errores. También decretas justamente tu bien. Yo soy protegido. Podemos hacerlo, ¿verdad? Para que se les impregne. Yo soy protegido. Yo soy inteligente. Yo soy inteligente. La sabiduría divina me guía. La sabiduría divina me guía. Yo soy amoroso. Yo soy amante caridad. Yo soy amante caridad. Yo soy la belleza. Yo soy la belleza. Que va a todo lo que mira. Que va a todo lo que mira. Yo soy la salud. Yo soy la salud. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Y muestren los dientes porque si no, yo soy feliz. Yo soy próspero. Yo soy próspero. Yo soy un ser pacífico. Yo soy un ser pacífico. Y yo soy libre. Y yo soy libre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Entonces, la forma en que tú vas reubicando y reconectándote es siendo bueno contigo mismo, es decretando, orando todos los días acerca de ti y de tu vida. Y benévolos con los demás. Eso es justamente no andar pensando mal acerca de las personas. Eso es no meternos en esas alimañas mentales que la gente de pronto trae, sobre todo en temas políticos, en temas que dan mucha vuelta y demás, donde aparentemente sí se tiene razón de odiar a alguien. No. El metafísico no se mete con la política. Lo que trabaja el metafísico sí es el amor, es el perdón, es la libertad, es el bien, es la protección. Y eso el metafísico lo reclama, lo decreta, lo exige por medio del decreto y de la oración. Y así es como el metafísico se manifiesta y manifiesta todo eso, pero es como en un sistema interno hacia donde van todos esos decretos. La práctica del altruismo es lo que llamamos, o sea, ha llamado desde la antigüedad caridad. Y esa es, la caridad trabaja de la mano con fe y de la mano con la esperanza. Se le llama fe, esperanza y caridad, que se activan juntas. Entonces, cuando una persona tiene caridad, también en esa persona se despierta la fe y en esa persona se despierta la esperanza. Altruismo es hacer algo sin esperar algo a cambio. Y es justamente el trabajo que nos corresponde. Ser capaz de compartir el último bocado con el más pobre o desválido que uno. O sea, siempre estar atento de los que no pueden cuidarse como nosotros podemos cuidarnos. Y un gran, gran servicio es servir a las mascotas, a los perrijos, a los gatijos. Por supuesto, también si tienes hijos normales, no los descuides, ¿verdad? Dices, no, ya Román me dijo que los perrijos y tu hijo ahí con hambre. No, a todos, ¿verdad? Que coman todos. Y el gran asunto es ver por los que no pueden ver por sí mismos. Y eso es lo que nosotros podemos entender o atender. Y demás, socorrer al prójimo de cualquier raza, nación o creencia. O sea, estamos hablando ya de salir de nosotros mismos y ver un poquito más. El perfecto en la devoción adquiere con el tiempo conocimiento espiritual. Eso es lo que ocurre. Cuando una persona vive compasivamente, en esa persona se empieza a desarrollar la sabiduría. Solita. No tiene que estudiar. No tiene que abrir libros. No tiene que guardar demasiada información en su mente. Porque, ya lo saben ustedes, la compasión y la sabiduría son primas hermanas. O sea, dicen, ¿verdad? Preséntame a tu prima. Ah, bueno, la compasión te presenta a la sabiduría y la sabiduría te presenta. Necesariamente un sabio es. Porque a la prima se la presenta, ¿verdad? La compasión y la sabiduría. Entonces, es así. Parece mentira, pero son cualidades hermanas. Y trabajan justamente de ese modo. El hombre, de mente dubitativa, no goza de este mundo ni del otro, ni logra bienaventuranza final. O sea, tener la mente en muchos asuntos. La sabiduría y la compasión siempre son prácticas. Eso es una de las cuestiones más importantes. En el hebreo existe una letra que se llama la tau. La letra tau, que es la T. Para nosotros sería la T. Pero es en realidad una cruz. Es una cruz descabezada. Entonces la T, si viéramos la cruz como el cuerpo humano, es el ser humano descabezado. Sin meterle tanta intelectualidad a las cosas. Sin estar elucubrando mentalmente cosas. Cuando uno puede dar una ayuda, es simplemente así. Diríamos de corazón. Pero como es cursi, es en sí algo práctico en ese momento. Lo que tú puedas hacer práctico por esa persona que tú te das cuenta, es lo que corresponde. Ustedes tienen el poder de los decretos y del servicio metafísico. Los servicios metafísicos son decretos que van dirigidos a una causa en específico. Y ese servicio solamente lo puede prestar el metafísico. Habrá gente que, digámoslo así, haga manifestaciones y ese sea su servicio. Que renueve, reforeste los bosques. Si es el servicio al medio ambiente. Que tome políticas públicas para subsanar una condición atmosférica. Cada quien tomará las acciones, ¿de acuerdo? Porque ese servicio metafísico deja como una estela de luz que va a todos los sitios donde eso corresponde y empiezan a conectarse los puntos para que la condición, en el caso, por ejemplo, de un servicio de elementales, trascienda en una cuestión de salud ambiental y de ecología, etc. Las cosas funcionan justo de modos misteriosos. Entonces, hay metafísicos y el metafísico, por ejemplo, si ve que un pueblo, una ciudad no está bien comunicada, allí hace su decreto y dice, en el nombre de mi amada presencia, yo soy, yo decreto que en esta ciudad, que en esta vía, que en esta carretera se establezca un camino para que puedan ir todos sus habitantes. Entonces, pasa el tiempo, no es mucho tiempo, es de acuerdo, digámoslo así, a las condiciones que se necesitan para que opere. Y por allí, un alcalde municipal, de pronto, tiene una noviecilla ahí en ese rancho. ¿Y qué creen? La autopista, al día siguiente ya está, ¿verdad? Para poder llegar a ver a su amor. ¿Qué operó? Los ángeles, cupido, la presencia yo soy. Se hace de pretextos, ¿verdad? La vida para ese tipo de cosas, pero en realidad todo eso funciona energéticamente. Entonces, es necesario que siempre trabajemos en este lado práctico. Ustedes ven una ambulancia circulando por la vía con la sirena encendida, o una de dos, va a rescatar a alguien o ya lo trae ahí adentro. Entonces, son, número uno, moverse a un lado, si viene atrás de usted, dejar que eso pase. Y dos, el decreto metafísico, ¿verdad? Yo soy el rayo verde de la salud, presente allí, en ese ser que ocupa sanación y curación, y ángeles de la salud, ángeles de la medicina, amada presencia yo soy, cura a todos los que van allí. De inmediato es que lo tengas en la punta de la lengua. Ves unas personas, que aquí no pasa casi, en Monterrey casi eso no ocurre, pero a veces uno se llega a enterar cuando dos coches chocan. Entonces, es muy difícil verlo aquí en Monterrey y eso, porque los regios manejan muy espaciados, ¿verdad? Uno de otro. Entonces, cuando manejas espaciado, pues no, vas bien lejos. Pero, si te encuentras a unos detenidos, por eso, o un hombre con su cofre arriba, que ves que le está buscando ahí algo técnico a su auto, o una familia que se tuvo que parar por allí, en el nombre de la amada presencia yo soy, yo soy la llama violeta resolviendo esa situación. Y les invocas la llama violeta allí, para ellos y para todos los que estén en esa condición. Número uno, les mandas ese servicio. Y número dos, te blindas de que no te suceda a ti. Porque, ¿qué es lo que hace la gente cuando ve un choque? Va despacio, va de por sí despacio. Y dice, ay, ¿qué estará pasando? Y entonces ya, llegas a donde fue el altercado. Los que están frenando el tráfico son los metiches. ¿Y qué pasa cuando una persona es metiche? Se chupa la energía, el impacto, la emoción de todo eso que está viendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona metiche es la siguiente que va a estar pasando por esa situación. Es fortísimo, porque se nos graban arquetipos mentales de las cosas que vemos. Entonces, no hay que andar de metiches, ¿verdad? Faltaba mejor fórmula. Entonces, llama violeta, envuelve esa situación. Y para adelante, pues. Que no se te grave nada. El crimen, lo mismo puede perpetrarse en pensamiento que en acción. O sea, una persona que odia, ya en sí, es un crimen odiar a otra persona. Aunque no le haga daño al otro. Quien no presta al prójimo los conocimientos, bondades y auxilios que prudentemente pudiera otorgarle, es el verdadero ladrón. O sea, una persona que puede ayudar a alguien y no lo hace, es un ladrón. Dice, los ladrones no son los que roban, los ladrones son los que no sirven. Los que pudiendo ofrecer algo, no lo hacen. Y luego sigue diciendo algo fortísimo. Quien difama, calumnia y rebaja el carácter de su prójimo en toda especie de falsedades, es ladrón de la peor índole. O sea, si los ladrones son los que no hacen nada, no ayudan, el peor de todos es el que difama, el que habla mal, el que se queja de los otros, el que... Entonces, nuevamente, ¿verdad? Dos veces para no ser metiche. No llamamos como la tercera, ¿verdad? Parece que esta charla se va a llamar contra los metiches. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Al respecto de esto, dice el maestro Sanger Men, en el sagrado libro del Yo Soy, que tenemos que estar siempre con una guardia. Es necesario estar alertas. Y esa es una cualidad que es necesario trabajar. Es una cualidad crística. Una persona crística es una persona, como decimos, pilas. Es una persona despierta, es una persona que está alerta. Es una persona, diríamos, también proactiva. Una persona proactiva es una persona que se adelanta las cosas. No espera a que, ¡ay, me pasó esto! Sino que prevé. Y entonces, empiezan justamente estas, el vivir alerta te protege. Hay personas, no tengo nada contra ellas, que usan pulseritas con ojitos en las manos. No sé si las han visto. No sé quién la trae ahorita. ¿Tú blanca? Y entonces dicen que esas pulseritas les protegen. No sé si les han pasado. ¿Y cuál es el asunto? ¿Protegen las pulseritas? Pues si tú crees que te protegen, a lo mejor sí, ¿verdad? Te han de proteger la muñeca, pues. Pero el gran asunto es que esas pulseras tienen ojos. ¿Y qué es lo que hace el ojo? Está despierto. Está alerta. Está al pendiente. Está observante. Y una persona que está alerta, observante y demás, no le pueden hacer nada. Hay estudios científicos comprobados de personas que caminan en la calle y sacaron estudios de quiénes son las personas a las que más sufren del crimen. Y las personas que salieron más afectadas por el crimen eran las personas que iban distraídas. ¿Por qué? Porque es lógico. Por ejemplo, la discordia está buscando a los distraídos. Y una persona que está alerta, simplemente al estar alerta, al estar observante, al estar detectando las cosas, no tiene que pasar por esas situaciones. Entonces, la premisa es, cualquier cosa que hagamos, tenemos que estar alertas. Si no vas a estar alerta, no hagas eso. O sea, si no vas a estar despierto, consciente, mejor no tocar allí porque es donde vienen los accidentes. Entonces, a medida que ustedes van avanzando en todo este proceso interno, se deja de, como se le dice, de, cuando reaccionas por el momento, pues sí, de reaccionar o de improvisar. Entonces, hay cosas que se necesitan siempre, prácticamente todas, tener previstas. Porque en la improvisación o en la reacción o en tomar decisiones alebre estadas, es que están los accidentes, es que está la discordia, es que están los llamados problemas, están las malas decisiones. Otra de las cuestiones, por ejemplo, es no tomar, dicen los científicos, no tomar decisiones después de las seis de la tarde. ¿Por qué? Porque el nivel de fuerza de voluntad del ser humano ya bajó, el llamado líbido. Entonces, ¿qué pasa? A todo lo que, lo que veas, lo dejas pasar. ¿Por qué creen que los infomerciales los ponen a altas horas de la noche que compre y esto y demás? Porque la gente los compra, si no, no los pondrían. ¿Por qué? Porque ya no, están débiles mentales, ya no pueden tomar decisiones. Entonces, la premisa es tomar las decisiones más importantes en la mañana. Ocuparse de las cuestiones más tremendas lo más temprano posible. Justamente con miras a estar siempre tomando la mejor decisión. Y con base en eso es justamente que nosotros trabajamos la presencia, yo soy la presencia, es justamente eso, estar presente. Y esta concordia divina que es estar conectado con nuestro yo divino. Si el yo divino es fuerza, yo soy fuerte. Si el yo divino es sabiduría, yo soy sabio. Si el yo divino es amor, yo soy amor. Y en mi vida tiene que prevalecer el amor. Si el yo divino es belleza, yo tengo una vida bella, gracias Padre. Y te pones hasta que tu vida manifieste belleza. Es hacerte consono o concordante con esa presencia divina de lo que se trata todo este asunto. Y por lo tanto uno tiene que estar alerta de los baches o de los hoyuelos que pueden estar allí y no expresando eso. Las situaciones que vemos en nuestra vida que no nos gustan son justamente para que nos demos cuenta de que hay que limpiar allí, que hay que resolver. Entonces ya lo hemos visto, ¿verdad? Hay que ser bueno con uno mismo. Porque la caridad comienza en casa. Entonces tú contigo es donde primero el mayor servicio que tú puedes hacer es conectarte con tu yo divino. Luego ves y ayudas a otros. Tú salvándote haces este mundo mejor. Hay personas que hemos tenido gracias a ayudar a los otros y demás. Dice verdad el dicho, ayúdate que yo te ayudaré. Tú sé mejor, tú sé tu provisión, tú manifiesta tu salud, tú resuélvete, ordénate tu vida, sé feliz contigo. Y eso vas a liberarle de muchas cargas a las personas que están a tu alrededor. No sabes cuánto. Y eso justamente es el primer servicio que uno tiene que cumplir en la vida. Conectarse con su yo divino. Y dos, el servicio que ustedes conocen metafísico. Y tres, si pueden hacer algo efectivamente de poder brindar una ayuda en específico, allí es lo correcto a hacer y a trabajar. Entonces son los tres niveles con los cuales uno trabaja esa caridad. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tu vida se vuelve el llamado paraíso terrenal. Se empiezan a acomodar tus asuntos. Cosas que te acosaban, que estabas peleando, no eran tuyas y se van de tu vida. Era por andar metido en la vida de otros, por estar aceptando cosas que no correspondían. Gente que se mete en nuestras vidas también trae problemas. Meternos en la vida de otros trae problemas. Por eso uno de los mandamientos es, no adulterarás. No adulterarás tu vida, tu ser, tu yo, tu yo divino. Entonces cuando te empiezas a depurar de todo eso, te empiezas a quedar con todo lo bueno. Y en tu vida empieza a quedarse como que tranquila, por no decir que aburrida. Porque ya no tienes tantos problemas, ¿verdad? Entonces dices, ¿qué hago aquí yo sin problemas? Sin amores tóxicos. ¿Qué hago aquí yo sin peleas? Sin conflicto. Porque no sabemos vivir tampoco así tan bien. ¿Por qué creen que los esclavos de Egipto pasaron 40 años en el desierto? Una cuarentena, según las escrituras. Porque todavía tenían mentalidad de esclavos. Entonces si hubiera venido otro pueblo opresor, hubieran caído tendidos a propósito. ¿Por qué? Porque todavía no estaban listos para su liberación. Entonces Moisés, por eso, si ustedes ven la ruta que muestran allí, les estuvo dando vueltas. Porque necesitamos nosotros generar, digámoslo así, esa fortaleza, esa libertad propia, ese amor propio, esa belleza. Y eso es justamente el proceso en el cual tú te estás robusteciendo y fortaleciendo. Y es muy bello. Metafísica es exactamente lo que hace. Te fortalece, te pone bien, te sana, te alivia, te quita muchas cuestiones que no van. Y entonces, cuando todo eso empieza a acomodarse, allí es que tú es necesario que estés más alerta que nunca. Porque allí es justamente donde a veces se nos duermen las cabras. Dicen, no, pues ya todo está bien, entonces ya me puedo relajar. Y cuál, al contrario, justamente cuando tú estás más que bien, es cuando tienes que proteger ese bien. Tienes que proteger ese reino. Tienes que proteger, en este caso, tu vida. Y eso es justamente para lo cual trabajan los decretos de protección. Yo, y en todas las charlas que tenemos, tanto online como presenciales, estamos en una cruzada por la protección de los estudiantes y de todos, ¿verdad? Justo porque en estos tiempos, no sé si ustedes ya tuvieron su primer toque o su primer llegue con el 2024. O sea, con la vivencia, la energía, digámoslo así, que en lo que anda la gente. Y entonces, ahora sí, escuchar el clamor de la gente. Y la gente no anda muy tranquila que, digamos, como que algo pasó que empezaron a sacudirles el asunto. Y entonces, te topas con que la gente anda lebrestada, ¿verdad? Lebrestadilla, como la canción del Bad Bunny. Y entonces, ¿qué pasa? A la primer persona que ven bien, saludable, próspera y demás, pues le quieren ver cómo entra eso a tu vida. Y eso es donde uno tiene que tener esa guardia constante. Dice acá, no permitas que la aparente seguridad, paz, júbilo y felicidad hagan que disminuyas el ritmo de tus decretos o la intensidad de tu práctica. No te duermas en los laureles. Ese es el gran error que he visto cometer algunos estudiantes que se los tengo que decir así, crudo y rudo. Uno ve el proceso que ellos tuvieron de desarrollo, que empezaron a ser estudiantes sinceros, que empezaron a hacer sus decretos, que empezaron a trabajar su bien, que empezaron a crecer en sus negocios, que no sé, digámoslo así, no pintaba por ningún lado por dónde iba a suceder eso. Les empieza a salir todo muy bien y en algún momento sienten que ellos fueron los, digámoslo así, en lugar de que haya sido su presencia yo soy, sienten que fueron ellos los que hicieron todo eso. Y el gran secreto metafísico es dejar pasar a la presencia tu vida. Deja que entre el bien, el amor, la paz. Y eso es lo que hacen los decretos. Dios, porque uno no hace nada, uno se quita de un lado para que diga, Dios es amor, que Dios actúe en este vínculo. Dios es prosperidad, que Dios se muestre en estas cajas. Y entonces, este sentimiento o esta vida buena nos pone cómodos y entonces la gente a veces pierde de dónde vino todo ese asunto. Hay que estar pendientes porque la discordia está esperando que bajes la guardia para entrar en tu vida. Hay una ley universal que se llama que el universo no conoce el vacío. Entonces, si tú no estás ocupado de llenar, por ejemplo, tu ámbito financiero con prosperidad, tú un día dejas de hacer tus decretos de prosperidad y se mete la carencia. Se mete el pensamiento de carencia, de duda. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que ver, que todos nuestros ámbitos estén cubiertos. Llevar la presencia divina a todo sitio. Y donde ya la hemos llevado, mantenerla allí. Muy importante. En control de la presencia yo soy. Entonces, podemos decretar, si les parece bien, este que va a aparecerles en pantalla. Es acerca de la fuerza, el coraje, el poder. En la presencia yo soy. Aquí está. Dicen, yo soy la fuerza, el coraje, el poder de adelantar a través de cada experiencia, cualquiera que sea. Y permanezco alegre, elevado, lleno de paz y armonía en todo momento, por la gloriosa presencia yo soy. Uno tiene que mantenerse todos los días. Sonrisa. Chis. Beso. Muah. Sonrisa. Chis. Beso. Muah. Ante cualquier situación. Ante cualquier noticia que venga a tu vida. Porque justamente la discordia lo que va a buscar primero que nada es quitarte tu felicidad. Porque si te quita tu felicidad, luego te va a quitar hasta los chones. Si una situación se lleva tu felicidad, se va todo con ello. Entonces, es lo primero que uno debe de sostener con esa firmeza. En este caso, en metafísica, el sentimiento de gozo, de alegría, de felicidad. La dinámica, pues, con el que uno vive. Y eso es fundamental. Es parte importante. Podemos seguir decretando. Yo soy estudiante del yo soy y no puedo fallar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dice el Maestro Saint Germain. Hay que aprender a permanecer sereno cuando algo inesperado pase. Y justamente podemos hacer este siguiente decreto para cuando algo inesperado pase es Yo soy la presencia en guardia. ¿Cómo es? Yo soy la presencia en guardia. Una noticia, un imprevisto. Yo soy la presencia en guardia. Pues, yo soy la presencia guardiana. ¿Cómo es? Yo soy la presencia guardiana. Yo soy la presencia que me protege. Yo soy la presencia que me protege. Antes de que digas algo del asunto, decreta el bien, la protección, la seguridad en esa situación. Y podemos también, dice acá, permanece sereno y feliz. Trata de no tener sentimientos al respecto. Una vez, un estudiante me contó que le llamaron por teléfono. Ella estaba en algún sitio, estaba en el bus. Le llamaron por teléfono una mujer preocupadísima y le dijo Ey, oye, es que acaba de pasar algo terrible, llorando, llorando. Y ella, pues, ¿qué pasó? Ella estaba, me dijo, estaba yo leyendo mi libro de metafísica. Dijo, es que tu casa se está incendiando. Y entonces ella, pues, no es como que no le creyera, pero dice, yo lo tomé con tanta paz. Pues ella estaba en otro boleto, ¿verdad?, con metafísica. Y dijo, terminé mi llamada, pues, iba rumbo a ese sitio. Y dijo, bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. O sea, le salió, pues, esa serenidad, le salió esa paz, le salió esa firmeza. Y entonces fue, y en efecto, todo se había quemado. Pasó algo curioso, que por alguna razón todo el mundo se enteró de lo que le sucedió. Salió hasta en las noticias y demás. Y empezaron en todo ese condado a hacer una recaudación para reconstruirle la casa a este estudiante. Y en menos de un mes ella tenía de vuelta su casa. Y tenía todas, pues, ya era una casa hasta nueva, ¿verdad? Este, con todo, y se repuso de esa pérdida aparente, pues, de un modo sin igual. ¿Y cuál fue la razón? No conectarse con la negatividad. Por supuesto, eso viene en un entrenamiento, ¿verdad? Eso viene de que tú practicas, de que tú decretas, de que tú mentalizas y de que estás en otro plan, pues. Entonces, aquí está uno de los decretos para hacer. Yo soy la poderosa presencia gobernando la actividad de cada individuo. Eso es así, ¿verdad? Cuando a veces no sabes cómo puede salir algo con algunas personas que no conoces o con alguna situación donde puedes estar incómodo. Dices, ¿cómo voy a ir a la casa de mi exesposo, de mi segundo matrimonio, verdad? Si ahora ya voy en el quinto. Puede ser algo incómodo, pero la presencia es la presencia gobernante. Y todos, como tenemos presencia yo soy, la presencia yo soy gobierna ese contacto. Gobierna eso. ¿O no les ha pasado como que no tienen nada que platicar de pronto con alguien y hay una situación incómoda? ¿Cómo es el decreto? Yo soy la poderosa presencia gobernando la actividad de cada individuo. O de pronto están con alguien que empieza a hablar pura negatividad. Allí dice el maestro Saint Germain, decrétenle mentalmente, suspende tu conversación insensata. ¿Cómo es? Suspende tu conversación insensata. Y eso empiezas a trabajarlo, ¿verdad? Hay gente que empieza a hablar de muchas negatividades. Y si sigue y sigue y sigue, pues aplica la mexicana, ¿verdad? Cállate el hocico, cállate el hocico. ¿De qué funciona? Funciona. Porque lo que estás haciendo es el trabajo mental. La presencia de esa persona sabe que esa persona está haciendo discordia. O sea, tenemos el control porque la presencia yo soy toma el control de acuerdo al bien. No porque tú puedas decir o decidir qué va a decir esa persona. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, todo déjaselo a la presencia yo soy. ¿Un hermano o una hermana que no te habla desde que los separaron en el nacimiento? Yo soy la poderosa presencia gobernando la actividad de cada individuo. Tú no puedes influir en esa persona para que te llame o para que haga algo o para que... La presencia yo soy toma el comando en ese ser y ese ser, gracias Padre, que está bien. A veces uno tiene sentimientos de culpa, ¿verdad? De decir, ay, ¿por qué? Si yo le hubiera dicho, si no te hubiera sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo de la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Uno empieza con esas meditaciones nocturnas, ¿verdad? Nada, yo soy la poderosa presencia gobernando la actividad de cada individuo. Ahí está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno empieza con hubieras. Si yo le hubiera dicho esto, si yo le hubiera dicho esto, otro, si yo le hubiera sido más amable. Uno empieza a elucubrar mentalmente y no va por ahí. Que la presencia yo soy tome el mando. Si hay un error que yo cometí, que se me transmute, yo me perdono. Pero ya no le des más vueltas al asunto. Eso es así, ¿verdad? Porque también lo dice este sabio hombre, ¿verdad? ¿A dónde vamos a parar? Si seguimos así, ¿verdad? Con esta absurda actitud. Entonces, no, no hay que hacerlo. Permanece en guardia, dice. Cuando se hable o lea sobre algo destructivo, yo soy la protección contra cualquier disturbio repentino. Eso es clave. Nosotros tenemos, ¿cuántos hoyitos en el cuerpo? Les doy tiempo para que se los cuente. Ahí vas dos na' más, mija. Es que de pronto... Sí, ¿verdad? Los ojos son hoyos también. Pero para no meterlos en un dilema, porque de pronto me salen los que tienen como 10, entonces ya no quiero imaginar eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Los poros del cuerpo son hoyitos. Y por allí saben ustedes que nosotros exudamos la energía. Esto se comprobó en tiempos de pandemia cuando se descubrieron las gotículas, que son justamente micropartículas metafísicas invisibles de sudor o de vapores de nuestro cuerpo, que son justamente lo que se impregnaba en un lugar y las demás personas respiraban y se contagiaban. Eso existe. Ese es el principio de vibración. Entonces, en un sitio, tú te impregnas de las vibraciones de ese sitio, o de esas personas, o de ese objetivo en el cual tú estás allí metido en específico. Pero, ¿cuál es el asunto? Que también nosotros tenemos un punto, digamoslo así, por donde nosotros recibimos energía. En específico, el punto más, digamoslo así, más disponible es aquí el plexo solar. El plexo solar es donde se almacena nuestra energía. Entonces, cuando hay de pronto personas que están así, que te la quieren chupar, pues, o sea, que están muy, ¿cómo sabes que una persona te la quiere chupar, Blanca? Tú que llevas tanto tiempo acá. Que me quieres chupar la energía. La energía, sí, sí, sí. Pues habla como de cosas negativas, discordantes. Y no te ha pasado que dices, ay, qué bonito tu cabello. Ay, sí que me tocan. Te tocan. O te preguntan de tu vida. Sí. O sea, cuando una persona, empiezas tú a hablar con ella o interactuar, hay un intercambio de energía, sin lugar a dudas. Pero hay personas donde es evidente como que quieren algo tú y yo. Sí. Como que quieren llenarse de ti. Y eso es justamente, te la están chupando por aquí, por el plexo solar, es por donde sale, donde tiene uno toda su carga energética. Y aquí está, por ejemplo, tu prosperidad, aquí está tu salud, aquí está todo lo bueno. Bueno, entonces, cuando uno no quiera que se la chupen, o sea, que te quiten la energía, te cierras así. Y puedes hacerlo con tu decreto, ¿verdad? Yo soy la protección contra cualquier disturbio repentino. Es así. Yo soy la protección. Yo estoy protegido. Eso es así, ¿verdad? Aquí es donde bloqueamos que salga la energía de nuestro cuerpo. Entonces, ese es, digámoslo así, un mudra de protección ante cualquier situación. En este caso, energética, ¿verdad? Para que no... Dice por acá, esto creará una protección que mantendrá tu atmósfera y la atmósfera armoniosa. Entonces, ese es el gran asunto, que nosotros mantengamos protegido. Entre más bien vivamos, más protección necesitamos. Es parte de ese propósito para seguir, seguir, seguir avanzando con todo esto. Para cerrar, dice el maestro San Germán, sencillamente avanza libre y descarga esa gran alegría y amabilidad por doquier. Sea amable con todos, sonrisa, beso con todos. Entonces, debes estar muy alerta a las condiciones que te rodean para no dormirte a causa del júbilo y la alegría, pero alerta. Entonces, es una actitud muy conveniente en la vivencia interna, en el trabajo de ir escalando los estados de conciencia, en no meternos en asuntos que luego nos pueden salir discordantes. Y bueno, es parte de lo que teníamos preparado para el día de hoy. Si hay dudas, es el momento. De todas maneras, nos queda una sesión más para seguir repasando tanto el ocultismo práctico como estas enseñanzas prácticas del maestro San Germán. ¿Vale? Entonces, sí, aquí está Isra. Sí, una pregunta. Ahorita que comentabas de que cuando a veces se cree que es el nacedor, no pasa también lo contrario de que uno piensa que no está haciendo lo suficiente. Sí, pero sabes tú que esa es una cualidad del rayo dorado. Es el famoso yo solo sé que no sé nada. Entonces, ¿para qué estudias? No, para saber menos. Y qué pasa, ¿verdad? Qué interesante es eso. Uno desea la realización, pero a medida que más avanzas, más se realiza el bien, el amor, la fe, la paz y demás en tu vida, pero no la personalidad. O sea, el trabajo, lo que va a ocurrir dentro de todo esto es que eso se va a manifestar, se va a manifestar tu prosperidad, se va a manifestar tu bien, tu paz, tu amor, todo lo bueno, pero no para darle gusto a la personalidad. La personalidad va a vivir más cómoda, eso sí. La personalidad va a gozar de todo ese bien, pero la personalidad tiene su propio concepto de superación. Entonces, es donde es la llamada ambición. La ambición es la idea separada, humana, de querer competir con los otros, dominar a los otros, ser superior y demostrar eso a los otros. Y eso es justamente humano, 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 humano. ¿Qué pasa con la realización divina? La vida te eleva más de lo que el ser humano se puede imaginar. Pero nosotros debemos de aprender justamente a que esa realización humana o que esa ambición humana no a tenerla observada para que nos demos cuenta. Ah, mira, si estoy yo en mi vida manifestando salud, amor, belleza, paz, estoy ganando nuevos estados de conciencia, ya tengo mi tele de 55 pulgadas, ya sigo creciendo en eso, todavía, pero a lo mejor a mi personalidad todavía eso no le llena. La personalidad nunca se va a llenar. Dicen que la ambición nunca se sacia a sí misma. Pero si tú empiezas a ver eso, es donde se está haciendo el buen trabajo. No es de la personalidad, es del yo divino. Y es cuando uno aprende justamente que tu camino es tu yo soy. Y que las realizaciones, o sea, piensen ustedes en todo lo mejor que quieran de la vida. La vida se los va a dar, pero no del modo humano. Eso va a venir justamente en el yo divino y se va a expresar todo eso. Pero es justo el trabajo, digámoslo así, de mantenerte en esa narrativa, diríamos, o en ese yo soy. ¿Qué es lo que pasa? Te vas dando cuenta el tiempo y tú vas viendo tus realizaciones y dices, oh, en el 2018 yo ni soñaba que esto estuviera sucediendo. Yo ni soñaba estar aquí, yo ni soñaba que yo iba a estar de este modo. ¿Y qué es lo que pasa? Crecieron tus estados de conciencia. Si hubiera sido lo que tú esperabas que sucediera en el 2018, no hubiera sucedido que tú pudieras llegar a este punto en el cual te encuentras ahora. Entonces, la presencia yo soy te saca de todas las probabilidades de lo humano. Por eso el 99% de las cosas a las personas les pasan y son réplica, réplica, réplica de lo que les había ocurrido, ocurrido, ocurrido. Bueno, el 1% de que te ocurra algo milagroso, maravilloso, superior y demás, está en la presencia yo soy. Pero al ser una probabilidad dentro de todo eso, está presente. Y si uno toca eso, la vida te coloca en todo lo que no es probable, en todo lo que usualmente la gente no hace. Entonces, es muy interesante eso, pero eso es totalmente estudioso y es auténtico. Tu realización no se va a parecer a la del caballero, a la de blanquita, a la de nadie. Entonces, eso es ahí donde uno necesita estos sistemas de observación. Necesita su propia mística, necesita su propio feeling que tú digas, a ver, ¿cómo yo siento esto metafísico? No es lo que Román sienta, no es lo que Román diga, no es lo que nadie diga, no es lo que libro, es cómo yo siento esto, cómo yo veo esto o no lo veo. Cómo yo he visto, cómo yo me he sentido, cómo yo he vivido esto, qué señales yo tengo de la vida, cómo la vida me habla a mí. Hay algunos que nos hablan a través de libros, otros en las charlas, otras personas en sueños, otras personas sienten la energía, otras personas escuchan. Y cada quien tiene su derecho a todo eso, pero esos son sistemas de observación, ¿verdad? Para que nos demos cuenta nosotros. Y lo último sería que siempre todo eso trae manifestaciones, o sea, demostraciones, eso se demuestra en nuestra vida. Entonces es muy interesante, muy divertido, porque uno no se imagina las cosas. Y al revés también, cuando se pierden las expectativas del humano, así cuando dices, no, pues ya valió, yo creo que Misuru no va a llegar, ¿verdad? Misuru 92, ahí si andabas decretándolo por el 93, ¿no? Y la vida de pronto te saca un coche nuevo, pues, y te pone en una posibilidad nueva, y te saca una nueva versión, y te saca un nuevo sistema de vida, y que uno no tendría ni en sus pensamientos más gloriosos que eso pudiera ser, porque la mente es limitada. Entonces imagínense, por eso cuando decretamos correctamente es con la oración científica, que decimos de acuerdo a la voluntad divina, no a la voluntad humana, porque lo que yo quiero ahorita, en este momento, es chiquito con lo que yo voy a querer en dos años. Entonces si yo me aferro a eso, a eso, a eso, seguramente por mentalismo así puro y duro, lo vas a lograr, pero ya cuando llegue el 2030, eso va a estar obsoleto. Entonces la vida no te puede, si tú oras correctamente con la voluntad divina, la vida no te va a dejar obsoleto nunca, al contrario, es regeneración tras regeneración tras regeneración, y cuando tú creías que ya estabas, ah, ya me puedo aquí tirar en mis laureles en la cama, la vida te dice, síguete regenerando, síguete expandiendo, sigue creciendo, sigue estudiando, y empieza otra ronda, otra vuelta, otro proceso, pues. Entonces, es, digámoslo así, este, son, eso es lo que se llama la vivencia espiritual, que hay que sentir, hay que vivir, hay que tocarse interiormente para vivir estas cosas. ¿Vale? Pues vamos, si les parece bien, a hacer dos cosas, si les parece, para cerrar, hacemos el servicio de los elementales, y después de eso hacemos la donación. ¡Gracias! ¡Gracias!